Eh, ronda de baile, ronda de baile ya Dale, 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 ¿qué empieza? ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo hizo? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Chavo! ¡Vente! ¡Qué brazo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué bien, guapo! ¡Pame, duro, duro! ¡Ah, me están desafiando! ¡Dale, dale! ¡Están desafiando, hijo de puta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! 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 ¡Ok, ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Voy por Mari! ¡Voy por Mari! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Oh! 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 ¿Algo para subirlo a un toque? ¡Dale! ¡Oh, no, mamá, eso está! ¡Dale, ereacción! ¡Mascada! ¡¡Me está residiendo la plata! ¡Pondeguno! ¡Como esto! ¡¿Ponemos, pobre?! ¡Nada, dale! ¿Se armó la fiesta?! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Dale! Ok, ok, ok Sienten el dolor Sientan la felicidad Chicos Atrás de la pantalla, sientan la energía Sientan con nosotros chicos, vibren con nosotros No, gato, que onda ¿De quién es esto? Está lleno de caca No sé, gato, ¿quién es? Ah, está mojado, yo lo tenía puesto Como de caca Como de caca, amigo Como de caca Mirá, amigo, como me quedó la mano de tanto vivirla Y aplaudir fuerte A ver, Tiago Si yo te pongo este tema, ¿qué haces? Ok, empiezo A ver, a ver, ¿qué haces, Tiago? ¿Qué haces, Tiago? Me pusiste mi salsa Me pusiste mi salsa Nooo Nooo Esto pasa así, chiquita Cuchame, chiquita Cuchame, rarela Para vos, Ninita Cuchame, para vos Todo esto puede ser tujo Todo esto puede ser tujo Mi only fans Diplodón, gato Ok ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Vivo en un sueño! ¡Vivo en un sueño! ¡Vivo en un sueño! ¡Vivo en lo que nos espera! ¡Recién arranca la noche! ¡Mami! ¡Arranca la noche recién! ¡Tengo tres millones de agua con las dudas! ¡La noche! ¡La noche está en pañueles! ¡Eso, Tilly! ¡Ey, guacho, pará, pará que pongo un temón, eh! Pongo un temón para bailar, pero hasta abajo. Este, para bailar hasta abajo, nace. ¡Ah, hijo de puta! ¡Uno en tendencia, Paolo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya sube, eh! ¡Temón, guacho! ¡Dale! ¡Eso se va a ir así! ¡Dale! ¡Eso se va a ir así! ¡Para cuando explota, cuando explota, cuando explota! ¡Pavo, pobo, pobo! ¡Esplota, explota! ¡Esplota! ¡Pavo, pavo, pavo! ¡Mira la explosión! ¡Pavo, no sé que viene el pavo! ¡Pare, pare! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Dale, que viene! ¡Viva, va, va! me estoy mordiendo el chó todo en cines el 16 de octubre de 2019 me estoy mordiendo el chó Tu amor me sabe a mosco Ojo, ojo con el pendejo como esta afirando Ando con tu mujer Wacho, yo sabía ¿Cortamos? Cortemos que estas subiendo Cortemos que estas subiendo Para, para No nos podemos ir de acá Sin El festín No lo entiendo, no, no lo entiendo Hijo de puta Me lo dijeron La concha de tu madre Te arrepentís, no, pero vas a volver Puto ¿Por qué será, no? Mentiroso Como dice Lo entiendo No puede ser Unibis ¡Pred buttons! ¡Pred buttons! ¡ thats es verdad ¡Fra Fall! ¡ dai, así para abajo! ¡Fra Fall! ¡Sicna así! ¡Dalee! ¡Pred buttons! ¡Pred buttons! ¡Dalee! ¡Te deja! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Miráme! ¡Miráme! ¡Rápaga! ¡Miráme! 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 ¡Es un enano un patín! ¡Lo compro, lo compro! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Es un enano un patín! ¡Te lo compro, hijo de puta! ¡Chiquitos, pero peligrosos 2! ¡Esto! ¡Ahora, ¿quién apareció ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Quién apareció? A ver, a ver si lo rasco, ¿qué hace? A ver, a ver... A ver, ¿qué hace? No es coso ¿Y si hago así? ¿Si hago así? ¡Pumba! ¡Se lo mandó a volar! ¡Qué talento! ¡Qué buena es eso! Amigo, ¿qué hiciste? Es preciosa la pendeja esta, ¿eh? Es la... ¡Preciosa, hijo de puta! ¡Preciosa, hijo de puta! ¡Es una yema! ¡El diafragma, hijo de puta! ¡Ah, me acordaba! ¡Es cantante, señor! ¡Me acordaba! ¡Es cantante! Se tiene que olvidar el diafragma Dice! ¿Cómo me vi? ¡Me fui a olvidar así! ¡El diafragma! ¡El diafragma! ¡Ay, el diabetes! Eh, hay que servirlo... Gracias. 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 El contrato decía ocho horas amigo, no lo puede dejar así, no me puede dejar así hijo de puta, me van a echar Me van a echar de Twitch hijo de puta, decía ocho horas el contrato por favor ¿Tenés otro contrato? Amigo decía ocho horas por favor quédate ocho horas conmigo, quédense ocho horas conmigo Amigo los quiero una banda yo, les abrí la puerta de mi casa Eh, le apagamos la compu Bueno amigos, ya fue el stream, ya fue el stream ¿Ya fue el stream? ¿Ya fue o no fue? Sí, ya fue, ya fue ¿O no fue? Como quieran, ya fue ¿Ago así?